¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar mi código de creador que es War Santiago-Youtube en la tienda Fortnite. En serio que me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Bueno, lo que primero vamos a hacer es entrar a Creativo. Una vez aquí en Creativo, lo que vamos a hacer es irnos a la izquierda y vamos a cambiar los códigos. Ponemos este de aquí, el de Guard Mode. Presionamos Aceptar. Recuerden que esto no les banean, esto de usar este mapa. Lo que están diciendo mucha gente que dice, ush, utilizan este modo, este mapa, les van a banear. Es ilógico, brothers, es ilógico. Epic Games no ha dicho nada al respecto de esto. No ha dicho nada ni siquiera de los bugs de XP. O sea, no tengan miedo. Solo porque un YouTuber dice que usar esto es ilegal. ¡Brother! Hacer esto de XP como sea es ilegal. Y esos YouTubers lo están haciendo. Así que no importa cómo lo hagan. Mientras no abusen, no van a ser baneados, créanme, ¿ok? No tengan miedo. Una vez hecho eso, nos vamos acá y ponemos este código, ¿ok? Recuerden poner el signo de interrogación, la V, el igual y el 44, ¿ok? Si no les sale en PC, tienen que asegurarse de que la V sea chiquita. O sea, no sea en mayúscula porque si no, no les va a servir. En consola no deberían tener ningún problema en poner todo esto. Pero si no pueden hacerlo, solo deben poner 44 al final, ¿ok? Presionamos Aceptar. Dejamos que se cargue. Una vez cargado los mapas, vamos a ir a la izquierda. Dejamos que se inicie la partida. Y aquí vamos a agarrar este y el pescado de Rift, ¿ok? Recuerden tener estos dos en el inventario. Una vez agarrados esos dos, nos vamos por el portal. Dejamos que se cargue. Una vez aquí en la central, nos vamos a parar en frente de este mapa. Y vamos a volar hacia arriba. Seguimos haciendo esto y luego vamos hacia adelante. Así. Asegúrense de ver en el minimapa que se están moviendo. Y van a encontrar aquí un montón de etiquetas, de nombres y todo este tipo de cosas. Entonces, solo vamos a seguir. Vamos a irnos más a la izquierda. Como que por acá. ¿Ok? Si ven donde está esta como cerca y esta piedra. Ok, justo aquí. Lo que vamos a hacer es, bueno, quitar el modo de vuelo. Y vamos a utilizar el pescado Rift para poder construir. Esto lo utilizo de referencia, esta marca, para que sepan por dónde ir. Entonces, estamos aquí encima de la marca y vamos a volar. Por acá, por acá, por acá. Hasta más o menos acá, donde está esta línea. ¿Ok? Pero como ven, que hay una como pared. Entonces, tenemos que irnos por donde marcamos. ¿Ok? Nos vamos acá. Vamos a ir caminando por aquí. ¿Ok? Así. De esta manera. ¿Ok? Luego vamos a entrar a la calle. ¿Ok? Tienen que seguir como yo hice o si no, no van a poder. Entonces, vamos a ir por acá como si fuéramos un carro. Ok, ponen efectos especiales de carro y vamos por aquí. Pim, 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 pim. Hasta la línea. ¿Ok? Donde está esta línea de acá. Lo que hacemos aquí es construir esta pared así. ¿Ok? Ponemos techo. O bueno, piso quiero decir. Y luego más paredes. Tienen que construirlo de esta manera. También ponemos un techo acá. Ponemos una rampa. O sea, pueden dejar de volar. A mí no me gusta volar y construir. Una vez construido así, como yo lo tengo. Van a utilizar el pescado de Rift. ¿Ok? Nos vamos a ir por acá, por el medio. ¿Ok? Y nos vamos a ir donde están estos portales. ¿Ok? Estos portales de acá y vamos a construir. Ponemos una pared así. Ponemos la otra pared así. ¿Ok? Tienen que quedarles así, de esta manera. Luego ponemos un techo acá. Bueno, piso y techo. Así. Luego nos vamos volando. Por acá, por acá, por acá, por acá. Subimos esto. Y nos vamos como que a esta terracita bonita. Y nos ponemos a bailar. ¿Ok? Una vez bailamos, lo que aparece aquí son todas las cosas que botamos de nuestro inventario. Y lo que vamos a hacer es reaparecer. Así. Se va a cargar automáticamente el juego. Vamos a caminar hacia adelante. Así. Y vamos a encontrar esas colchonetas que las dejamos botadas ahí. ¿Ok? Pues vamos acá, por acá. Ok. Agarramos todas estas. Si agarran un pescado rift no pasa nada. Pero les recomiendo llenar su inventario con las colchonetas. Va a ser difícil botarlos porque no hay manera de hacerlo. Como pueden ver acá. Miren. No, no se los puede botar. Así que asegúrense de agarrar las colchonetas. Luego vamos por acá de nuevo. Bajamos. Nos vamos a ir por la derecha. A donde está ese techo de allá al fondo. Ok. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Saltamos. Oh. Tenemos que ir por aquí al parecer. Entramos. Entramos por este acá. Agarramos un carro. Dejamos que se cargue eso. Comienza la carrera y vamos a ir normalmente por el camino. Ignoren ya esa marca que pusimos antes. Ya no se necesita. Solo tenemos que ir por acá. Pueden usar el turbo si quieren o el nitro. Vamos por acá y vamos a encontrar lo que construimos anteriormente. Estacionamos el carrito aquí. Y lo que vamos a hacer es irnos a esta esquina. Y lo que toca hacer es esto de acá. Poner al saltador así. Y como pueden ver comenzamos a hacer XP. Así. Aunque no es mucho. Los está dando XP de manera AFK. O sea sin moverse. Sin nada. Pueden dejarlo así el tiempo que quieran. Pero les recomiendo siempre no abusar de esto. Ya que esto les puede llegar a ser baneado. Si es que suben muchos niveles. Si tienen super cargado. Es decir si el XP les aparece en dorado. O si abren aquí y esto les aparece en dorado. Van a hacer el doble o el triple. Entonces en vez de estar haciendo 3000 como yo estoy haciendo. Van a llegar a 9000, 10000. Ok. Como ven se desinfla esto. Entonces solamente ponen otro más acá. Así. Y vuelven a hacer el truco. Por eso es necesario que lleven muchas de estas colchonetas en el inventario. Para poder reemplazarlas. Recuerden que si ya no les llega nada de XP. Es porque ya alcanzaron su límite de XP. Diario en creativo. Entonces no digan que está parchado. No digan que es falso. Que estoy haciendo clickbait. O ese tipo de cosas. Porque me han llegado muchos comentarios de esos. Y esa gente no ha visto mi primer video. Que lo puse el día de ayer. Donde explico lo que actualizaron Epic Games. Con lo del XP. Y el límite que han puesto. Para que la gente no abuse del XP. Bueno espero les haya gustado el video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse si son nuevos. Si no son nuevos compartan con sus amigos. Para que esta familia crezca. Soy War Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Chao chao.